La rumba, esta es la rumba, eh La rumba de Iggy, ponte tu beanie Turn up the bass to be movin' the city Mami so pretty, pidi mi yuca on Sunday Monday linguini, Tuesday panini Put on my CD, dale a la playa Te quiero ver bassin' bikini Si muevelo, el nene no juega huevo No, soy el nueve bus, pero tengo todo Todo que yo toco turns quick to order So, baila la rumba, dale, dale Baila la rumba, dale, baila la rumba Dale, dale, baila la rumba El techo, el techo, el techo está en fuego Deja que se queme, no nos llaman los bomberos El techo, el techo, el techo está en fuego Deja que se queme, no nos llaman los bomberos La rumba esta, la rumba, eh 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 El techo, el techo, el techo está en fuego Deja que se queme, no nos llaman los bomberos El techo, el techo, el techo está en fuego Deja que se queme, no nos llaman los bomberos La rumba esta, la rumba, eh 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 Gracias por ver el video. 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 Baila la guajira con sabor cubano. Baila la guajira. Con sabor cubano. Baila la guajira. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.